Bien señores, tenemos una persona con nosotros que no es un invitado, sino es parte de la revista, de los hombres que nos han acompañado durante muchos años, anda de visita por República Dominicana, vive en el otro lado del mundo. Señores, le damos la bienvenida a Juan Carlos Pichardo. Juan Carlos Pichardo, el hombre de las agrias no se paga ni del contracomentario. Le damos un abrazo a Juan Carlos que anda con su familia para hacer un show con Juan Carlitos el sábado. Mañana. Mañana, ¿verdad? ¿Es mañana? Mañana viernes. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias doctor, y me siento, o sea, la emoción que siento de poder visitar nuevamente los estudios. Desgraciadamente esas comunicaciones de ahora, del Facebook, hace que uno se sienta más cerca. Más cercano, correcto. Pero eso no quita, la presencia no se sustituye por nada. Machi Gracie, así que buenos días. Mañana. Mañana 11, estamos en Caribbean Cinema. ¿Dónde? Enfrente. Enfrente de los estudios. En Caribbean Cinema, a partir de las nueve. ¿Cómo se llama el show, Juan Carlos? De tal palo, tal astilla. Exactamente. Y me dicen que hay una astillita por ahí también. Una niña que le ha picado la vena del arte, sí. Esto es mucho más que por, es más por satisfacción personal. De que el padre e hijo trabajen. Exactamente, exactamente. Mira, casi van a ser seis años que Juan Carlos viajó a la isla de Formosa, a su capital, Taiwán. ¿Cómo te ha ido? Bien, la adaptación ha sido buena. Allí laboro en una empresa taiwanesa, nada que ver con medios de comunicación, porque uno, o sea... La lengua. No es... ¿Eh? La lengua. Sí, la lengua. Bueno, uno es visitante de tierra ajena y tiene que adaptarse. Bueno, así te pasó como al famoso Jorge VI. Jorge V, que dejó el reinado por un amor. Conozco la historia, abdicó. Abdicó, abdicó. Aquí yo abdiqué a muchas cosas. Tú abdicaste al país, te fuiste a Taiwán. Me fui a Taiwán. Hay muchos dominicanos ahí, Juan Carlos. Oficialmente recibiendo somos como 20, 20 familias. Ajá. Pero sí van muchos estudiantes recados, a través de educación superior. ¿Familias mixtas o dominicanos completos? No, mixtas, mixtas. ¿Casados? No, dominicanos completos no pueden recibir. O hombres casados con mujeres chinas o chinos casados con dominicanos. La mayoría taiwanesas casadas con... Juan Carlos, aquella costumbre de la relación de Taiwán con República Dominicana a través del arroz y de los militares, ¿se perdura todavía? Sí, se mantiene, se mantiene. La República Dominicana es un punto muy importante para Taiwán, dentro de los países que mantienen relaciones diplomáticas con ellos. Es una relación que data de muchos años, pero usted sabe muy bien que Taiwán ha ido perdiendo terreno en el orden internacional. Porque si ellos han ido perdiendo terreno en el orden diplomático, nos ofrecen tanta ayuda, ¿eh? Precisamente, a Taiwán le convienen muchas cosas dentro de lo que son las relaciones internacionales, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud. Y que se les reconozca como país, cosa que China, o sea, la China continental, pues, no acepta. Y esa situación de China y Taiwán, que China no acepta que alguien tenga relaciones con las dos naciones. Porque China, o sea, es fácil de dilucidar, pero difícil de entender en el sentido de los tratados, acuerdos que devolvieron Taiwán a China, tras la guerra, Chiang Kai-sheh, simplemente lo que hizo fue erradicarse allí. Chiang Kai-sheh no ganó la guerra, y ellos lo dejaron, dejen a Chiang Kai-sheh ahí. Y él se adjudicó a eso y dijo, esto es un país, y es democrático, y vamos a tener una constitución. El puente de plata le pusieron en la guerra. Exactamente. Y la industrialización de China nacionalista, ¿avanzó mucho China como país industrial? Claro, claro, ya no aparecen los productos de dos por peso chinos, o sea, ellos han mejorado todo, hicieron esa gran apertura con las grandes empresas, aprendieron, luego los sacaron, y ahora es China quien produce todo. Sí, recientemente ocurrió el primer vuelo entre las dos Chinas. Las relaciones diplomáticas y las relaciones comerciales, ¿cómo se diferencian? Bueno, más bien una relación comercial, porque Taiwán es el cuarto país que más invierte en China, y de hecho los invierte... Ellos están metiendo dinero en China. Correcto, correcto. Y lo aceptan allá bien. Ellos tienen, por telefónicas, sí lo aceptan muy bien, lo aceptan muy bien. Taiwán tiene mano de obra china allá en sus industrias, y es muy bien aceptado. Hay una buena relación comercial. ¿El idioma es el mismo? Sí, el mismo. ¿Y las familias que se dividieron aquella vez cuando Chiang Kai-shek se han integrado de nuevo? No tienen oportunidad de reintegrarse, exactamente. A partir del año pasado, Taiwán está recibiendo un gran promedio de visitantes chinos, e inversión china ya, porque se firmó un acuerdo. Lo único que no ha estado ratificado por el Senado, por el Congreso, y eso es lo que ha traído una serie de problemas. Ahora, recientemente, en estos días, los estudiantes ocupan el Congreso para que se revise ese tratado, porque ese tratado está hecho en base a una sola China. China continental permitiría a Taiwán firmar con cualquier país, en el aspecto de relaciones comerciales, sin que ellos los afecten, pero en base a una sola China. Un país, dos sistemas. Dos sistemas. Un país, dos sistemas. Que no es lo de Hong Kong. No, no es lo de Hong Kong, porque Hong Kong fue devuelto a China. Y dinos algo, a pesar de que ya China es casi la primera potencia económica del mundo, ¿a qué nivel está frente a Taiwán? Es decir, ¿Taiwán todavía tiene algo que aportarle a China? Bueno, en el aspecto tecnológico, sí, porque Taiwán se ha desarrollado mucho en la fabricación de chips, de computadoras y ese tipo de cosas. ¿Qué exportan los taiwaneses? Exportación, tecnología. Tecnología, básicamente es tecnología, correcto. Pero China tiene, bueno, de todo, como usted dice, es ya la potencia, prácticamente la potencia número uno. Hay dos cosas que llaman mucho la atención en los chinos de Taiwán. Y es, una, la política es muy cruda, es muy dura ya, la lucha entre los políticos. Y dos, hay muchos negocios que están en manos de mafiosos. ¿Es así? Bueno, sí, la mafia controla muchas cosas. Pero es una tradición ya milenaria, bueno, no milenaria, de cientos de años desde la China continental, las famosas tríadas, o triadas, como se les conoce, que manejan, manejan muchas cosas, muchas cosas. Incluyendo los mercados nocturnos. Carlos, ¿la sexta flota sigue en el canal de... No, con menos presencia. Ellos están más hacia el sur, en las islas de Filipinas y ese tipo de cosas. ¿Cómo son las relaciones de Taiwán con Japón? No, no muy, muy... No muy fluida. No muy fluida, exacto. No hay una gran relación fluida. Hubo una guerra fea. Es muy militar todavía Taiwán. Sí, hay servicio militar obligatorio, inclusive. ¿Y se preparan siempre por la posibilidad de un conflicto con la China continental? Ya no tanto, porque las tensiones han bajado mucho. O sea, esas tensiones que existían otra hora han bajado en base a los acuerdos. Y es mucho el dinero de China continental que está recibiendo Taiwán. Y la política allá es fuerte. Hay muchos PRD y eso. No tanto como aquí, pero sí pelean. Allá las dos grandes fuerzas, el Kumientang, que es el partido que está en el gobierno, con Ma In Jo en la presidencia y el Min Jin Tan, que tiene gente muy, muy reconocida, como Tsai Ing-wen, una señora que es muy respetada también y que estuvo muy cerca en las elecciones pasadas. Ahora bien, el proceso también fue intervenido por los industriales, aquellos que querían que se mantuviera la tranquilidad entre las dos naciones, incluyendo también comentarios antes de las elecciones de la oficina de Estados Unidos, allá, que fue muy criticado. Bien, vamos a hablar un poquito de ti. Tú has tenido que mutilarte mucho porque tú eres un hombre de los medios, no eres jovencito, es decir, tú no eres una fuerza emergente, tú estabas bien establecido. ¿Cuál es el sacrificio que tú tienes que hacer para entrar a un medio con otra lengua, no puedes hablar tu idioma, no puedes trabajar en los medios, tienes que dedicarte a otra cosa, después de tener ya 40 años cumplidos? Esa situación, el arte que es lo tuyo, bellas artes, la actuación, ¿cómo te hiciste? Lo primero que yo hice fue visitar Radio Taiwán Internacional, que es una emisora en onda corta, transmite todavía en onda corta para diferentes países, y tiene su departamento de español. Pero, como muchas veces me ha pasado, cometí un gran error, presentar mi currículum tal cual es. Inmediatamente sucedió eso, se cae el proyecto. ¿Y qué tumba tu currículum? La dirección de la emisora, la persona encargada de dirigirse y de manejar aquello. Eso sucedió. Entonces allá también hay eso. Hay de todo, doctor. De todo. Y en todo es igual que en todas partes. Como en la viña del señor. En la viña del señor hay de todo. Y todavía, no solamente eso, en el lugar donde el trabajo también se siente, muchas veces porque uno es el white warren, o sea el extranjero. La gente piensa que los chinos son muy disciplinados y todo va en orden. Realmente eso no es así, ¿verdad? Hay mucho respeto, hay mucho respeto. Y en el aspecto de lo básico, todo funciona. Eso sí tiene que ser. Los servicios, ¿eh? Sí, todo funciona. ¿Allá hay energía? Bueno, yo le puedo decir que yo he pasado varios ciclones bien fuertes allá en Taiwán. Y ni pestaña, doctor. Nunca. Yo no he conocido lo que es un apagón. Hay energía. Y los medios de comunicación, ¿eh? Los medios de comunicación, al igual que todo. La prensa ya es un verdadero cuarto poder a lo que le cae encima. La prensa escrita. Prensa escrita y televisiva también. ¿Tiene predominio o es menos? Tiene predominio. ¿Hay radio? Sí, radio. Las FM. ¿Se dice de todo? ¿Se hace de todo? Se dice de todo, se hace de todo. Porque es una verdadera democracia. Inclusive en el aspecto de seguridad ciudadana. Es un país que está sumamente controlado, eso. Sumamente controlado. ¿La justicia es buena? Es buena la justicia. ¿No es muy dura? No. Bueno, dura cuando tiene que serlo. Hay un presidente que le cantaron 20 años por una sorpresa de corrupción. Y recientemente, bueno, el año pasado un diputado por soborno de unos 80 millones, más o menos. ¿Qué moneda hay allá? El nuevo Taiwan dólar. Es una moneda. ¿Qué equivalencia tiene? 30 por 1. Juan Carlos, el sistema político de allá, si someten a un plebiscito a ese pueblo, ¿se sumaría a China o sería una... o prefiere ser una nación aparte? ¿Se hacen un plebiscito? Están divididos. Están divididos. Hay dos tendencias. Sí, hay dos tendencias. En aquellos que entienden que económicamente les convendría a la isla y aquellos que no, que son muy nacionalistas, muy nacionalistas. Que fue lo que llevó a los recientes problemas. Inclusive yo estuve buscando una noticia que se sucedió allá para colocarla en el Facebook. Un camionero, un chofer de camión en un contenedor de esos grandes, en un cabezote, como nosotros le llamamos aquí. Fue y entró al palacio de gobierno, por la puerta principal. Y se metió hasta la mitad del pasillo. En el camión. En el camión. O sea, no lo mataron, él resultó herido, lo mandaron a una clínica, salió de la clínica, fue a juicio y su única condena fue pagar los daños que le hizo al palacio de gobierno. Hay mucha droga en... Sí, hay droga, hay droga y hay muchos jóvenes... ¿De dónde viene esa droga? Me supongo que de China, me supongo que de China, pero lo que es la droga ahí en Taipei, sí hay, hay, hay. Cocaína, marihuana... Hay cocaína, hay mucha gente que se han visto afectado por ese problema. ¿Conociste Macao? ¿Eh? ¿Conociste Macao? No, no he ido a la isla de Macao todavía. No vaya a ser cosa que me tienten. Sí, no vaya a ser cosa que me tienten. Pero hay de todo. ¿La televisión es buena, lo que no es, lo que no es noticia? Es, es buena, sí. ¿La producción es buena? La producción es buena, hay programas muy buenos allá y en cuanto a lo que es la técnica, lo que es la televisión, es buena. ¿Está digitalizada ya? Digitalizada, sí, inclusive televisión HD, ya, para entrar a televisión hay que tener una carrera universitaria, o sea, sí, allá nadie entra a la televisión como aprendiz, ni nada, no, tiene que tener una carrera universitaria, la mayoría de los canales tienen tres y cuatro móviles satelitales. Hay muchas, muchos canales. Hay muchos canales. Sí, muchos canales dedicables, o sea, los normales y hay muchos canales. Como es una isla que tiene muchos números parecidos a la de nosotros, el mismo territorio, el mismo clima, ¿cómo tú comparas las dos naciones? ¿Podemos llegar a ser Taiwán? Pudiéramos, o hubiésemos podido llegar a ser Taiwán, si se hubiera pensado, ¿eh? 20 o 25 millones mal contados. Bueno, lo que tenemos aquí entre los dos países, ¿verdad? Sí, sí. El problema básico de Taiwán fue que, o no el problema, o sea, lo que hizo Taiwán fue a la muerte de Chiang Kai-shei, Chiang Chinguó, que es su hijo, o sea, continúa el proceso hacia la democratización. Pero allá no comenzó un nuevo país, como hicimos cuando ajusticen a Trujillo, que tuvimos la problemática de todos esos años, revolución, y aquí cada cuatro años comenzamos un nuevo país, doctor. O sea, no hay esa continuidad. Allá hay algo que se llama el yuan ejecutivo, que todo lo que cae ahí y es aprobado, no importa gobierno que venga, no importa quién sea, todo se le da continuidad. Y las estatuas de Chiang Kai-shei están en todas las calles, hay escuelas que se llaman Chiang Kai-shei y no hubo ese progrito de que tenemos que borrar todo lo malo, sino que todo lo bueno de la dictadura quedó en ese país. Bien. Juan Carlos, las artes, las bellas artes, pintura, escultura, cine, arte, ¿cómo es allá? Bueno, en su tradición muy bien, Taiwán cuenta con un gran teatro nacional, se respaldan mucho las artes, y de hecho los taiwaneses desde temprano alientan a sus hijos para estudiar. ¿Tiene una tradición propia o es el trasplante de las tradiciones que llevaron los chinos que fueron del continente? Es una mezcla de las dos por tradición, que mantienen más o menos un mismo tipo de cultura. ¿Cuál es la religión? El taoísmo, que es la principal religión de Taiwán, le sigue el budismo, y otras religiones, tanto como la católica... ¿Hay católicos? Sí, hay católicas, hay católicas. ¿Hay obispos católicos? Sí, sí, hay un obispo católico en Taipei, y tienen varias iglesias diseminadas en toda la isla, donde se imparte misa, y hay muchos taiwaneses que están respaldando, pero el taoísmo es una religión... Yo no la comprendo bien, desconozco exactamente cuál es su filosofía. Sí, la filosofía, inclusive del budismo, porque hay budas para todo. El buda de la felicidad, el buda de esto, el buda de lo otro. La lucha de género, mujer y hombre, ¿la mujer está al mismo nivel del hombre? Prácticamente, sí. ¿O ella es la jefa? No, no, bueno, le puedo decir que sí es una sociedad donde la mujer trabaja, donde está más o menos al mismo nivel, aunque todavía existe la discriminación en cuanto a los niveles de salario. La mujer gana menos que el hombre. Bien, las cuatro bases, de los cuatro asuntos básicos del ser humano. Educación. Educación magnífica, doctor, magnífica. La pública, la pública. La pública es mejor que la privada. La gente lucha por llegar a la escuela pública más que a la privada. Allá también las universidades, bueno, con decirle el bachiller, que son los últimos años, los muchachos entran a las ocho de la mañana a la escuela y salen a las ocho de la noche. Esta anda súper corrida. Súper corrida. Doce horas, ¿eh? Así mismo es. Claro, con sus horas de descanso. Entonces, ¿esa gente no ven a los padres? Regularmente no. Y los padres porque todo el mundo trabaja. O sea, el nivel de desempleo en Taiwán, aunque con la crisis mundial que hubo, alcanzó el 5%, ha bajado, ha bajado. ¿La universidad es gratuita? La universidad es gratuita. ¿Es del Estado? Es del Estado. Hay privadas. Es un país que con 36 mil kilómetros cuadrados tiene alrededor de ciento y tantos de universidades. ¿Quién decide que una persona estudia? ¿Su capacidad o su deseo? No. Tiene que ser a nivel de capacidad. Usted no puede estudiar lo que usted quiera. Usted no puede estudiar lo que usted quiera. Usted tiene que pasar un examen fuerte y el Estado le decide la carrera de acuerdo a su nota, a su nivel, que usted va a estudiar. O sea, les recomiendan. Yo quiero ser médico. No. Esa persona que se pasa 8 horas o 12 horas en la escuela, ¿le dan comida? Se incluye la comida. Muchas veces hay que pagarla. Los padres la pagan dentro de la tarifa. Juan Carlos, salud. Salud magnífica, doctor. El sistema de salud de Taiwán... ¿Gratuita o seguridad social? Hay que pagar seguro. Todo el mundo tiene que pagar un seguro allí. Pero las cuotas... ¿Es universal? ¿Está todo el mundo en eso? Sí, sí, sí. Todo el que reside en Taiwán tiene que tener su seguro. Le incluye la medicina, todo, todo. Educación, salud, comida, es decir, autosuficiencia alimentaria. ¿Taiwán produce lo que consume? No. Tiene que importar mucho, pero es barata. La comida es algo muy barato allá. ¿Los pobres pueden comer? Prácticamente lo que es pobre, pobre, pobre. No hay. Sí, los hay en el sur, porque ninguna democracia es perfecta. Pero tienen acceso a todo lo básico, incluyendo la comida. ¿Trabajo? ¿Hay mucho desempleo? No. O sea, yo le puedo decir que el nivel de desempleo ahora mismo ha bajado en estos momentos y en Taiwán se trabaja mucho. ¿Vivienda es cara? Muy cara. Sobre todo en Taiwán. ¿Alquiler o construcción propia? Construcción propia, o sea, compra. Con lo que aquí usted se puede comprar un penthouse en la Sarasota. Allá usted apenas puede comprar un apartamentito muy pequeño. ¿Entonces el alquiler es caro? El alquiler es caro, sí. ¿Cómo vive la gente entonces? ¿Es un problema? No, trabaja, trabaja mucho. Trabaja, se trabaja. Y en las periferias de lo que es Taipei, eso se consigue también algo más. Gran porte, ¿muchos motorcitos todavía? Dos millones de motoristas. Bueno, motoristas no, kamikazes. Allá son kamikazes. Sí, pero respetan las leyes, respetan las leyes y le dan preferencia a lo que tienen que dárselo. Por eso, porque hay respeto, hay respeto, hay mucho respeto. Bien, la ancianidad y la juventud, ¿cómo se manejan esas dos generaciones? El anciano es muy respetado. Taiwán ocupa el lugar número uno de no natalidad en el mundo. Es un problema también que está afrontando el sistema de salud porque no va a existir luego de varios años quien mantenga ese sistema. Las personas allá, sobre todo las muchachas, piensan estudiar primero, prepararse, tener un doctorado. ¿Tienen el primer hijo a qué edad? A los 35 comienzan a casarse. Entonces van a tener un descenso de la manátera. Sí, si quieren apenas un hijo. ¿Aborto? Los hay, los hay. Es legal. ¿Es legal? Sí, 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 es legal el aborto. Sin problema, hay clínicas que lo anuncian. ¿Matrimonio homosexual? También lo hay. ¿Está permitido? No, no está permitido, pero abiertamente en las cálidas. ¿Cómo he visto eso? ¿Como normal o como...? Sí, el comportamiento muchas veces normal, la gente lo ve muy bien, tanto entre pareja hombre o pareja mujer. Esas sociedades reprimidas, doctor, en ese aspecto. Allá el sexo no es un deporte, no es un deporte como, por ejemplo, nuestros países latinoamericanos. Los jóvenes, los novios, no es como aquí que uno conoce... No, no, allá ellos prefieren... Usted conoce a la muchacha y tiene que durar un año saliendo y hablando y embromando para eso, para conocerse bien. Porque lo que es el nivel de familia, eso también se respeta mucho. Se respeta mucho. Juan Carlos, si tú fueras a tomar esa decisión de hace seis años, ¿tú tomarías la misma y te irías? Ahora, viendo la República Dominicana desde fuera, muchas veces se ve mejor que lo que uno ve desde aquí adentro. Yo creo que sí, doctor. La tomaría. La tomaría, la tomaría. La tomaría. A nivel de infraestructura, la República Dominicana ha avanzado mucho. Yo le comentaba que he visto maravilla, maravilla esa carretera a Samaná, lo que se ha hecho aquí en la capital. Cosa de la cual yo nunca me puse, o sea, ni critiqué. Es decir, tú no habías caminado a la carretera de Samaná, no habías visto el túnel de la UAS, los pasos a nivel de la 27, el corredor Duarte. No lo conocía, no lo conocía. Esa ciudad de muchos pisos, de muchos edificios en los últimos cinco años. Muchos edificios ahora en todos lados, en todos lados. Lugares donde había muchas casas que yo veía y ahora me encuentro con edificios. O sea, hay una gran construcción en el país. Ahora bien, en el aspecto social, lo mismo que yo dejé hace cinco años o seis años atrás, lo encuentro básicamente lo mismo. Quizás un poquito más caro, inclusive. Y yo me pregunto, bueno, pero parece que nos estamos quedando frizados en el tiempo. Con una gran infraestructura, pero el aspecto social lo mantenemos. ¿Prendiste televisión ya? ¿Perdón? ¿Has visto televisión? No he tenido la oportunidad de ver muchas, pero veo siempre, cada vez que puedo, las noticias y lo que sucede aquí en el país. ¿No has podido ver los shows de entretenimiento? No, hasta ahora no. Llegué el domingo, apenas hoy es jueves y para mí parece que tengo ya más de una semana. Por todos los movimientos, los programas, aquí y allá, hemos tenido un trajín muy grande. Vamos a tener mañana el show tú y tu hijo. Sí, a partir de las 9.30 de la noche en Caribe en Cinema, de tal Palo de Talastilla, que como le digo, o sea, es un retomar aquello que yo hacía anteriormente, aunque yo estuve aquí en el programa 11 años con usted haciendo ya algo serio también. 11 años, sí, 11 años. Tuvimos 11 años. Desde el 97 hasta el 2008 y, bueno, nunca he dejado la vena humorística, aunque me dediqué también a los comentarios políticos y el humor político que siempre fue el fuerte. Eso aquí no ha crecido, más o menos la gente que maneja el humor político son los mismos, no han aparecido figuras nuevas con esa concepción del humor y la política, porque hay que tener... Sí, 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 sí. Lo único nuevo que tienes es que este es un país de cine ahora. Sí, se hace mucho. Las comedias ahora las han llevado al cine. Se hace mucho. Sí, son comedias largas. Se hace mucho cine aquí. Se está haciendo cine. Con incentivos de... Ojalá que se te ocurra, ¿verdad?, hacer películas. Sí, algún día, algún día es posible. Ya puede hacer de padre o de abuelo. Que hagamos algún proyecto, como no, como no. Quiero que no te vayas para contarte algunas cosas en estos comentarios de hoy, para que conozcas algunas nuevas situaciones que anunciamos hace un rato. Juan Carlos Pichardo, le damos la bienvenida al país, le deseamos mucho éxito. Mañana va a estar ahí en el... Caribe en Cinemas. Caribe en Cinemas. ¿Cómo se llama esa torre? Silverson. Silverson. Bueno, se asegura un lleno, porque es una sala que no es multitudinaria. ¿Cómo dice, maestro? Tiradentes con Gustavo Mejías Ricard. Tiradentes con Gustavo Mejías Ricard. Torre de Andino, 23. Bueno, muchas gracias, doctor. Juan Carlos, no te vayas. Pausamos.